¡A la Rodríguez! ¡A la Rodríguez! ¡A la Rodríguez! ¡Siempre James Rodríguez! Bienvenidos a Etofilus, mi nombre es Alejandro y ahora haremos de la previa del partido Brighton vs Everton que se jugará el lunes a las 12.15 hora colombiana en el American Express Community Stadium, obviamente que hace Brighton. Ambos equipos no vienen de la mejor manera, Brighton viene de perder contra el United 2x1 visitante y solamente ha ganado dos de los últimos cinco. Los otros tres partidos fueron derrotas. El Everton viene a empatar contra Crystal Palace en un partido donde obviamente si vieron el partido, la reacción del partido que hice se dieron cuenta pues que tanto Galberto como Richarlison perdieron, desperdiciaron varias oportunidades aspecto que es poco usual y que esperaríamos que no volviera a ocurrir de esta manera o de manera tan pronunciada, teniendo en cuenta que el Everton es el equipo con mayor efectividad en la Premier. Y además el Everton solamente ha completado una victoria en los últimos cinco si hubiera ganado este partido contra el Palace vendría de la misma manera que el Brighton con dos victorias en los últimos cinco. Ya en lo que respecta a los duelos directos entre ambos equipos el Everton ha ganado los últimos dos, sin embargo estos fueron en casa. El de esta temporada que obviamente fue el último partido que jugaron, quedó 4-2, obviamente ganó el Everton con doblete de James con gol de Jerry y con gol de Calvert-Roy. Mientras que el último partido que se jugó en el American Express fue en el 2019 y el Brighton ganó 3-2. El Everton para este partido tendrá varias bajas importantes como ha sido una constancia en toda la temporada, sabemos obviamente los problemas físicos que han tenido los jugadores del Everton y obviamente jugadores de muchos otros equipos tanto en la Premier como en otras ligas importantes. Alan se entrenó el viernes, sin embargo es duda todavía, estarán haciéndole exámenes hasta el lunes para determinar si puede jugar. Por su parte tanto Ancelotti como Bucure hablaron de que el francés, esperarían de que el jugador francés pueda estar antes de que termine la temporada faltan nueve fechas. Esta del lunes completaría el Everton 30 partidos, entonces quedarían faltando 8 después del lunes. Pickford volvió a entrenar, sin embargo no lo quieren arriesgar, entonces no estará, estará Olsen el lunes. Y Gómez es baja, y Wobi vuelve, y Delph y Bernhard aún no están disponibles. No sé qué es lo que pasa con ambos jugadores, sobre todo con Delph que lleva fuera muchísimo tiempo. Ya un poco en términos de la tabla, bueno el Chelsea está ganando. En este instante acaba de marcar el tercer gol. Entonces se le complica aún más al Everton el tema de la Champions. Obviamente el City periódico contra el Leeds, partido bastante interesante, pero el Everton se encuentra de octavo. Incluso el Leeds está de noveno, lo alcanza ahí debajo nomás. Sin embargo son dos puntos menos, el Everton tiene 47, el Leeds tiene 45, y pues el Leeds le lleva dos partidos más. Entonces si el Everton gana este partido, tiene posibilidades solamente de subir hasta el séptimo puesto, es decir, al que pasará el Tottenham es poco. Se mantiene en la pelea por Europa League, sin embargo el tema ya de la Champions está bastante difícil. Así los resultados se siguen dando, como ocurrió en la fecha anterior. Si el Everton no gana los partidos será muy difícil que pueda clasificar a la competición más importante del mundo a nivel de clubes. Ya en temas de los 11, bueno Sánchez será el arquero seguramente para el Brighton. White, Dunk y Bellman serán los centrales seguramente. Juega obviamente con línea de 3 el Brighton. Ya luego Gross ha jugado bastante por derecha, lo cual me llama un poco la atención. Es un jugador que se mueve muy bien, que tira muy buenos centros, sin embargo normalmente ha sido un volante interno. Pero digamos que por el tema de los centros y por la movilidad y las características de este equipo, lo ha utilizado ahí Graham Potter y es interesante. Los volantes internos seguramente serán Visouma y ya no estaría tan seguro de qué podría ocurrir. Ahí al lado de Visouma podría ser Proper, podría ser Alzate, digamos que Graham Potter suele rotar bastante y tiene digamos ese factor de ser impredecible en tanto a los antes titulares y la formación. Digamos cómo funcionará su equipo, el funcionamiento del equipo. La formación sí suele ser más o menos la misma con una línea de 3, luego una línea de 4 y luego un 1-2 o un 2-1. Mouder o Carbonic, perdón, irán por izquierda en el último partido jugó Mouder. McAllister creo que aunque no fue titular del partido pasado jugará detrás de los delanteros y los delanteros serán Trozar y Maupai. Entonces esto es básicamente el equipo. Trozar es un jugador bastante complicado, rápido, igual que Maupai y obviamente McAllister es el jugador más creativo del equipo. Es un equipo bastante interesante, sabe jugar bien el fútbol, te presiona alto, arma un bloque medio alto, con buena intensidad, tiene mucha movilidad, entonces sería importante que Leverton pueda estar sólido en defensa, que tenga intensidad, cosa que no siempre suele ser una característica del equipo de Merseyside. Leverton seguramente saldrá con Olsen, con Coleman Keane, Mina, Godfrey y Digne. Estoy digamos armando una línea de 3, con Keane, Mina y Godfrey. Teniendo en cuenta que si no está Alan sobre todo será complejo, además que no hay muchas opciones en volantes, no está Gomi tampoco, entonces creo que no podrá jugar en el 4-3-1-2 que venía haciendo, a menos de que opte Ancelotti por utilizar a Sigurdsson un poco más retrasado en ese 3. Creo que no sería una opción, la mejor opción, perdón, Sigurdsson se siente mucho más cómodo cuando juega más adelantado detrás de los delanteros, jugando como 10. Entonces irá Keane, Mina y Godfrey, Coleman y Digne como winbacks por las bandas, y por el medio irán Davis y Allen, James detrás de los delanteros y Calveroni y Richarles obviamente serán los delanteros. Si no está Allen, aquí es donde se complica el asunto, podría estar Sigurdsson, pero como lo menciono no se siente común jugando tan atrás y creo que se le dificultará bastante teniendo en cuenta la movilidad y la forma como ataca el Brighton. Holiday o Godfrey también pueden jugar allí, sin embargo es esperable que ofrezcan mucho menos en ataque. Y Baman obviamente sería la opción ideal en términos de características y de familiaridad con la posición, sin embargo no es inteligente y no creo que Ancelotti lo vaya a hacer, sería arriesgar a un jugador a que se lesione nuevamente de gravedad, entonces probablemente si no está Allen serán 3 Sigurdsson y uno de los centrales es Holguide o Godfrey. Le elijo por el tema, elijo la línea de 3 y creo que Ancelotti también lo hará pues porque hay pocos volantes, entonces digamos que hay que hacerlo de esta manera, no hay muchos volantes, entonces tienes que digamos cerrarte un poco más atrás con un tercer central y esto te da opciones para que los winbacks puedan salir y los volantes internos tengan un poco más de, digamos de estabilidad, que no se adelanten tanto, que se ataque por las bandas y que los centrales den esta solidez, sin embargo esto también significará que el Everton tenga menor volumen de ataque como suele ser, como ha solido ser en toda la temporada y es probable que el partido sea nuevamente uno donde el Everton no ataque de la mejor manera, esperaría como siempre que sea un buen partido, que el Everton juegue bien, sin embargo no ha venido siendo la constante esta temporada. Lo que se viene sería el 16 contra el Tottenham de local, el 23 contra el Arsenal de visitante y el 1 de mayo contra el Aston Villa que perdió hoy contra el Liverpool, 2x1 de visitante, el 1 de mayo como lo mencionaba y sería en Woodson Park, entonces básicamente eso es lo que se viene, recuerden entonces suscribirse, comentar, darle like, ¿qué opinan? Si no está Alan, ¿qué harían ustedes? ¿qué formación utilizarían? ¿y qué jugadores utilizarían en esa formación? Y bueno, recuerden también conocer mi local programa de fútbol, esperamos que el Everton pueda ganar y apoyar al Everton el lunes contra el Brighton.